Venimos a pedir que ser escuchado, ya que nos hemos pasado en todo diciembre manifestando frente a los tribunales federales, al juez Bailac, que tome más objetividad en los informes de Pascualino, porque consideramos que la intervención no está vaciando. Y entonces queremos que nos reciba el INAE, porque queremos meter otra pata sobre nuestra problemática, porque nos están vaciando y se están eternizando en el poder los interventores. Ellos consideran que no está normalizada y están fomentando una división entre las distintas secciones de la cooperativa, y sobre eso se agarran para decir que no está normalizada. No hay llamado de elecciones porque dice que no tenemos acuerdo entre partes y ellos profundizan las grietas, y por eso es nuestro pedido constante de elecciones. Deseamos que esta intervención que está terminando el 12 de febrero sea la última, por eso nos venimos acá a pedirle al INAE que tome parte en el asunto. Y bueno, estamos esperando que nos atiendan, que nos reciban, y esperamos que sea pronto y que nos reciban, vamos a hacerle un pedido. Necesitamos las elecciones ya, ya, no queremos más la intervención. Pascualino, Donadío, Machado, se quieren quedar con la cooperativa de los trabajadores. Y ya basta, la intervención vino por seis meses para acomodar la cooperativa portuaria. Hace más de un año y medio que están, están cobrando sueldos elevados y no se quieren ir. La cooperativa de nuestro, Donadío, Pascualino, Machado, la cooperativa de los portuarios, de los trabajadores, de los socios, de la familia, Machado, Pascualino, váyanse, queremos elecciones, ¿hasta cuándo se quieren quedar? No ven que atrás nuestro hay un montón de familias, no ven que atrás nuestro hay hijos, no hay nietos, ¿hasta cuándo se quieren quedar? ¿Hasta cuándo se quieren llevar la plata? ¿Hasta cuándo quieren manejar los fondos? Están debiando dinero, haciendo negocios con el dinero de la cooperativa, con el dinero de los trabajadores, trabajadores que hace 30, 40, 20, 10, aquí 5 años que estamos poniendo el pecho trabajando para levantar la cooperativa. Y estos señores, si se puede llamar señores, se quieren quedar con todo, se quieren llevar todo, basta, no nos roben más, muchachos, pónganse la mano en el corazón, no nos roben más la cooperativa nuestra, de la familia, tengan un poquito de pudor, un poquito de... piensen un poquito, muchachos, dejen de llevarse lo que no es suyo. Cuando a usted le hablo al presidente y a los gobernadores, esta es la sociedad que quieren con estos dirigentes que se están llevando lo que no es de ellos, lo que no es de ellos, se están llevando, muchachos, al presidente. Le vuelvo a repetir, ponga las manos en este asunto porque hay un montón de familias, somos más de 1.500 familias en la cooperativa de trabajo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Que se termine, que se vayan, ya robaron un montón, muchachos, váyanse, por favor. Están dándole forma a un fideicomiso administrativo y financiero, ese es el robo que estamos denunciando. Y el juez autorizó a la liberación de los fondos, y nos están saqueando, licuando la cooperativa.